Bueno, ciudad totalmente abandonada Aquí vemos esto, está todo tapiado Pero ciudad totalmente fantasma esto No hay nadie Solo se oyen animales Y algunas luces se han quedado encendidas Así que vamos para allá Como vemos esto es todo fantasma Es una ciudad bastante, bastante curiosa Aquí vemos otra de las casas abandonadas Ha bastante miedo Mejor una otra esposa de esta casa Y esta falla Parece bastante chungo Si Falta poco Necesitamos la cigarra aquí Ando por saco La puerta está abierta Pero Mejor nos quedamos Y bueno Vamos para allá Mejor volvernos ya No 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 Gracias.